Hola, buenos días, iniciamos la semana, prácticamente están comenzando las actividades de hoy, en compañía de muchas posibilidades de lluvia en la región sur de Centroamérica, tenemos la presencia de la evolución hasta este momento importante de un sistema que estará creciendo y que hará que haya más posibilidades de lluvia desde el sur de Centroamérica, y eso por supuesto pues va a traer más humedad hacia la región centro de Costa Rica, por lo cual pues no vamos a descartar lluvias en periodos importantes otra vez para este comienzo de semana. Así que este es el pronóstico para hoy en San José, empezamos con 17 grados y el cielo mayormente nublado ya desde esta mañana, algunos aguaceros que aunque sean ocasionales pintan para quedarse en la ciudad durante prácticamente toda la jornada, no todo el día, pero sí en diferentes periodos de la mañana, tarde y noche. La temperatura hoy sube solo a los 23 grados, esperando que al llegar a la noche sean unos 19 grados con cielo medio nublado y los aguaceros que lleguen van a ser de forma ocasional, pero van a estar vigentes en las condiciones locales, lunes, martes, miércoles, jueves. Los siguientes dos días bajo cielo mayormente nublado, temperaturas de 17 a 18 grados temprano, la máxima que alcanzará 24 en promedio con 70, 60% de posibilidad de lluvia todavía para los siguientes dos días. Si acaso cielo parcialmente estaleado el jueves, pero mantenemos posibilidades de lluvia y el próximo viernes y sábado seguirá nublado con altas, muy altas posibilidades de lluvia. Por suerte, hoy empezamos el día con cielo medio nublado hacia el Pacífico y también en el Caribe, pero recuerden que hoy por la tarde es cuando la humedad sube a la región centro y es por eso que no descartamos que haya algunas lluvias. La tarde de hoy, la temperatura máxima para Liberia, 29 grados, Cartago con 21, Puntarenas 27, Neili 23, Limón 27 grados, comenzando el día con 24, Guapiles con 22, cielo medrubrado y algunas lluvias, además de una temperatura máxima de los 25 grados. Por lo pronto, es el primer reporte del pronóstico del tiempo. Regreso en unas horas más, los espero. Gracias.